¡Ven, chico, bailando! Atentos, cuando yo por la música tienen que hacer parejitas de a dos. A ver. Oh, pobre. Bueno, va a barrer, amigo, no se preocupe. Y seguimos con la música, sí, señor. Ahora vamos a hacer grupitos de a tres. Pero que siga bailando, que siga la rumba, sí, señor. Vamos a hacer grupitos de a tres. Sí, señor. Bueno, todavía no, todavía no. Vamos a hacer grupos de a tres. Grupo de a tres. Grupo de a tres. Sí, te... ¡Ven, chico, bailando! Bueno, fue lindo mientras duró, pero vamos a seguir con la rumba, sí, señor. Con Mariachi y Madrigal. Ya. Si te viene, ven a contar cositas malas de mí. Manda a todos a borrarme. Tú diles que yo no sé. Yo te aseguro que yo no sé. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que entregarme. Yo te lo juro que yo no sé. Primero vamos a bailar, vamos a bailar. Si te viene... Grupo de a tres, grupo de a tres. Ahí, váganle, grupo de a tres. Tres, tres, tres. Ahí, cuatro. Sí, señor. Qué lindo, qué lindo me agrada la gente. Te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a borrarme. Y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Ay, mira, compadre, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Ay, son puros cuentos de por ahí. Yo te aseguro que yo no fui. Y tú tienes cara de pirulín. Yo te aseguro que yo no fui. Ay, ay. Muy bien. Y que siga la música, ¿cómo no? Yo te aseguro que yo no fui. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces, como ilusión en mi mirar Es un secreto, que tan solo quiero compartir, en mis ojos, que le han dado luz a mi vivir ¿Cómo dice? Que en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna, con tanta dicha que das Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te llevo conmigo, no quiero ser más que tu amigo Ay, al son de los tambores, esa negra se apaña Y al sonar de la caña, van sonando los tambores libres Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se llama una de caramba, con su pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye mamá Ay, mira cómo baila, mira cómo ve la pollera colorada Con su pollera colorada Esa es la niña, niña, buena y sabrosa que está Para que no baile todo el mundo en la fiesta Quiero verlo todo el mundo en la fiesta Quiero verlo todo el mundo en la fiesta ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, van sonando los tambores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra estará muy joven, caramba, con la pollera colorada Y aquí para allá, y allá para acá, que bueno está Con tu pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada Con tu pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con tu pollera colorada Pa' que la baile Venezuela, Pa' gole, Ecuador y Parama Con tu pollera colorada Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos voy a olvidar Tú no debiste jurar con mi tonto corazón Porque tu amor tarde o temprano lo pagará Muy triste, no es brillante ¡Viva tu pollera! Es el humo de tu cigarrillo que me hace llorar Y te crees una diosa Hermosa que algún día se marchitará ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a Berra! ¡Rico! Santa Galeñas, qué lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién llamar Las galeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas